desde el minuto cero para adentro un día estoy entrando tú ya estás dentro me atacan, me atacan que susto va a pegar el caldo este hijo de puta hijo de puta loco que susto que me ha pegado he visto algo negro no me jodas me va a fundir ¿entramos para aquí? nos demos la vuelta a la base y no me va a pegar el caldo a mi lado si, yo tengo la vuelta a la base Gracias por ver el video. 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 Gracias.